Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing de este vídeo, va a ser yo creo que el vídeo que más unboxing voy a hacer porque llevo bastante sin traer juegos que quería traer que he comprado, ¿vale? No los he comprado todos ayer ni antes de ayer, sino que llevo ya varios días, semanas, meses, no sé, recopilando juegos no he traído al canal porque no tengo tiempo o tengo otros vídeos pendientes y bueno, al final se han acumulado todos y los traigo todos en este vídeo de hoy Entonces, si todo va bien, ayer debía haber subido un vídeo de Mortal Kombat, el unboxing de Mortal Kombat 10, ¿vale? la edición colegionista, con lo que bueno, lo meto aquí, que es el juego que tengo aquí, que el unboxing estaba ayer lo enseño aquí, pero simplemente es porque, bueno, ayer ya hice el unboxing aparte, en solitario con lo que bueno, aquí tenemos el Mortal Kombat 10, si queréis ver lo que contiene dentro la edición entera está en el vídeo de ayer, ¿vale? para que veáis un poquito todo Entonces, a ver, explicaros un poquito cómo funciona esto Tengo muchos juegos, no son todos comprados yo Yo ya sabéis que estoy colaborando con Trucoteca, entonces a ellos les mandan juegos ellos me mandan a mí para hacer análisis, gameplays, trucos, etc. Entonces, como me pasan juegos, entonces tengo algunos juegos suyos, ¿vale? mencionaré cuáles me han dado ellos y cuáles he comprado yo, ¿vale? Este primero me han mandado ellos, ¿vale? Samurai Warriors 4, ¿vale? Es un juego, ¿cómo se llama este estilo de juegos? Joder, como el Hyrule Warriors, joder, no me acuerdo cómo se llama El Hack and Slash, eso es, es un Hack and Slash, ¿vale? De masivo, o sea, con muchísimos enemigos para, bueno, ya sabéis cómo es Hyrule Warriors Esta saga basada en Zelda, ¿vale? Pues es muy parecido con diferentes personajes y una historia un poquito diferente pero la jugabilidad es muy, muy, muy parecida Entonces, bueno, es un juego que está bien No me llegó a entusiasmar para nada Pero, bueno, está bien Era un juego correcto El siguiente Es un juego que tenía en Xbox 360 y, bueno, lo he comprado para la Play 3 pues para jugarlo con mi novia porque siempre jugamos a los Legos pues el Lego Star Wars 3 que la verdad me encanta de Star Wars, ya sabéis y, bueno, o sea, como es Lego, pues ya está Me encanta, o sea Y lo he jugado, ¿eh? Ya lo he jugado Por eso lo he comprado porque me gusta este Lego Con lo que, bueno Un Lego más para la familia Este también habéis visto en el canal porque ya digo que llevo tiempo sin traer Creo que no he enseñado este unboxing en ningún vídeo y es el de Castlevania El Lost of Shadow 2 Lo encontré en segunda mano muy baratito y la verdad que que estaba muy bien cuidado o sea, fijaros la caja está intacta es como si fuera nuevo y la verdad que muy bien o sea, el juego me encantó el primer capítulo me metieron contenido de terceros de copyright en el primer capítulo con lo que no sé si voy a subir la serie entera o no la voy a subir pero me encantó el primer capítulo con lo que yo si eso seguiré por mi por mi cuenta jugándolo Siguiente Este lo visteis hace dos días este juego y es el Drive Club lo visteis en el canal cuando me lo compré este sí que me lo compré hace poco el lunes el domí no, el sábado no sé qué día me lo compró pero me lo compré el sábado sí, el sábado eso es y la verdad que me lo compré porque estaba esperando una caja bien cuidada la caja metálica y por fin encontré una caja metálica cuidada fijaros está impecable la caja metálica impresionante la verdad lo encontré y es que parecía nuevo y dije esto no lo dejo pasar pero vamos ahí veis el disco y la verdad que está genial la caja me encanta la gente que cuida así las cosas y luego bueno vas a ver segunda mano y es que es increíble el siguiente también me han pasado trucoteca el juego que es el Tokiden Kiwami y la verdad que estoy jugando ahora he empezado a jugar llevo unas horitas de juego un juego que está bastante está bastante bien vale no es mi estilo preferido para nada vale pero ya sabéis que dentro que cabe juego a casi todos los tipos de estilo de géneros y la verdad que bueno es un juego que está guay es otra remasterización otra más de un juego de PS3 y Xbox 360 y nada no espera perdón perdón es de un juego de PSP si puede ser PSP si es PSP si creo que si no estoy seguro pero bueno no estoy seguro pero es una remasterización eso ya lo sé con lo que bueno un juego que va pintando bien a ver luego como termina cuando termine el juego uno de los juegos más conocidos también que me lo han pasado por ahí pues es el Bloodborne un juego que me ha hecho muchísima ilusión que me mandasen porque bueno empezaron a llover notas buenas muy buenas críticas y dije coño yo estoy sin jugarlo esta clase de juego que bueno esto si se acerca un poquito más a mi estilo de juego aunque no haya jugado muchos de este género que es como el Dark Souls y así pero me estoy divirtiendo muchísimo y también desesperando porque vamos los jefes telita con los jefes y nada también llevo no sé cuántas horas ya llevo unas cuantas horas más que el otro me vician mucho más me ha enganchado muchísimo más y la verdad que un juego estupendo pero cambiaría un par de cosillas que no me han gustado del juego pero bueno un juego que me está gustando muchísimo el Bloodborne otros tres juegos que también me mandaron hace un tiempillo ya el primero es el Kingdom Hearts estos son ediciones de periodistas joder como se llama si bueno los periodistas los que le mandan vale a la trucoteca le mandan a veces de estos y a veces con caja pero bueno el Kingdom Hearts 2.5 Remix que es otra remasterización que está bastante bien lo he jugado y está guay la verdad me ha gustado me ha gustado la verdad el Devil May Cry que lo subí al canal que no os enseñé pero bueno está subido enterito al canal el Devil May Cry la remasterización que también otra remasterización que me gustó muchísimo de verdad me gustó muchísimo y otro que subí solo el primer capítulo que fue el Final Fantasy Type 0 HD que es la remasterización de Final Fantasy el de PSP la verdad que un juego que al final me terminó gustando al principio no le cogía la no sé es un tipo de juego tampoco que no suelo jugar mucho y me costó mucho entenderlo y bueno al final ya cuando estaba casi terminando el juego empecé a cogerle un poquillo la gracia del juego y me jodió un poquito que fuese al final esto ya viene de parte mía ah no hay otro que bueno voy a enseñar primero que viene también de parte suya que es el Bladestorm Nightmare que es otra remasterización otra más es que está sobresaturado de remasterizaciones esta nueva generación la verdad que un juego que no había o sea no sabía ni que existía la verdad y me llevé un poquito sorpresa no es a ver no es un juego de la leche no es un juego que digas esto indispensable en tu casa no pero empecé a jugarlo tío y me pareció curioso y estaba guay es un juego de estrategia pero a la vez tiene combate o sea tú cuando juegas a un juego de estrategia pues mandas a tus patrullas a un sitio a otro haz esto y en este juego podías hacer eso más atacar con tu propio personaje a los enemigos o sea era una cosita rara no estaba guay o sea tú podías mandar a tus patrullas más podías controlar a tu personaje es una mezcla que ha quedado bastante bien solo que el juego al final pasadas las horas se hace un poquito repetitivo pero estaba guay estaba guay me gustó me gustó y aquí vienen dos que me compré yo voy a empezar por el pequeñito que ya este lleva tiempo Duke Nukem Forever muchos criticasteis muchísimo este juego pero muchísimo muchísimo yo también no fue lo que esperaba vale no fue un juego es que el Duke Nukem tiene mucho nombre mucho pasado y tenía que haber salido un juego impresionante y salió un juego bueno un juego bueno vamos a decir que era divertido a mi me divirtió pero no era la leche entonces lo compré muy baratito además después de esta de este vídeo tengo grabado desde casa desde mi otra casa las dos figuras que he comprado vale que una es la de Duke Nukem y la otra ya veréis ya veréis cuál es para que no haga spoilers y me compré la edición coleccionista de Duke Nukem con la figura y tal al mismo precio que estaba de segunda mano Duke Nukem lo encontré ahí en el game tirado ahí a 10 euros con la figurita y tal y dije pues me lo llevo o sea este juego lo jugué en Xbox 360 pero es que al ver los dos juntos por 10 euros dije pues me lo llevo o sea sí o sí y nada tendréis en el canal también no sé una guía larga es un juego cortito pero está guay a mí me gustó o sea a mí me gustó y por último el juego que me compré también hace un par de semanitas me parece la verdad que llevaba esperando muchísimo tiempo comprarme este juego a ver si tengo tiempo de jugarlo porque es que también es largo de cuyons y es el Dragon Age Inquisition por fin lo tengo nunca he jugado a un Dragon Age igual algunos me mataréis pero los tengo todos los tengo todos pero no he jugado a ninguno empecé el primero un poquito pero es que uff las mecánicas eran o sea es un juego de meter muchas horas metí una horita y pico y es tan abrumador el juego que es que tienes que tener mucho tiempo para jugar a este tipo de juegos empecé a jugar el Dragon Age personalizar a mi personaje empecé con un poquito las misiones y tal y tenía buena pinta la verdad tenía buena pinta tengo ganas de tener tiempo libre para darle caña a esto y la verdad que bueno darle caña a esto y a todo lo que os he enseñado ahora que hay cosas que tengo pasadas otras que no me faltan aquí bueno otros juegos que ya he hecho unboxing que todavía ni siquiera he pasado es que hay muchísimas cosas pero muchísimas muchísimas cosas esperad un momento esperad un momento que me parece si no me estoy equivocando que esto tampoco lo he hecho no he hecho unboxing de esto madre mía madre mía que no he hecho unboxing de esto a ver creo que no he hecho igual lo he hecho pero me parece que no fue bueno yo os enseño y si eso pues mira a gusto es el Metal Gear Solid Legacy Collection vale trae todos Metal Gear quitando el Ground Zeroes y el 5 por supuesto que todavía ni siquiera ha salido trae todos y un libro de artes aquí dentro un libro de artes y fijaros cuantos juegos trae que trae el Metal Gear original el 2 no el 2 de Play de Play 2 o sea los originales originales luego trae el Metal Gear 1 el Metal Gear 2 el Metal Gear Special Mission el 3 el 4 el Metal Gear el Peace Walker el de PSP Metal Gear Solid ah digital graphic novel una novela digital y otra novela digital fijaros o sea todo que trae este esta caja de juegos por 40 euros me lo pillé me pareció increíble que estuviese por 40 euros todo el contenido que hay aquí dentro y que calidad de contenido hay aquí dentro y sin más si he hecho el unboxing pues os recomiendo de nuevo este juego porque es que es absolutamente impresionante o sea tenéis ahí horas pero bueno no os imaginéis las horas que tenéis ahí por 40 euros y ahora mientras hablo seguramente pondré el vídeo del otro vídeo que tengo en casa pendiente de las dos figuritas y una es la que he dicho de Duke Nukem Forever la que estáis viendo ahora mismo os supongo que estáis viendo tendré que montar esto y la otra es la de Far Cry 4 que estaba en oferta y la verdad que me quedé un poquito con me quedé por no haber comprado la edición coleccionista del Far Cry 4 me compré la edición normal porque costaba bastante la otra y la verdad que no sé por qué los precios de la edición coleccionista y de las figuras han bajado totalmente o sea han bajado muchísimo y me pillé esta figura que me parece también de muy buena calidad y nada esto todos son los unboxing que hemos traído hoy espero que os haya gustado de verdad porque no he hecho yo creo que nunca he traído tantos unboxing a la vez y nada si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo si compartís pues mejor y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!